Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en otro juego del recuerdo. Puede que ha pasado el tiempo, ¿eh? ¿Habas pasado el tiempo? Esto estaba viejo. Bueno, ¿qué les traigo hoy en día? Les traigo un juego que se llama The Last V8. ¿De qué trata este jueguito? Este juego es un juego de Atari. El Atari 800KL, el 130KL, el 65, también salió en la otra plataforma, el Commodore, pero les voy a mostrar ahora el de Atari, el 130KL, el que yo jugué. ¿De qué trataba este juego más que todo? Era de un vehículo, el auto que pueden ver ahí, que está ahí abajo, que tenía que llegar como a la base. Tenía que llegar a la base y evitar que una bomba cayera. Lo que pasa es que uno parte en el auto y empieza a caer una bomba. Entonces, tú tenías que refiriarte en la base, la bomba cae y dentro de la base está lleno de radiación. Luego de eso, tenemos que evitar que dentro de la base la radiación nos mate. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de la base está lleno de radiación, tenemos que evitar esas partes porque el auto tiene un escudo y tiene que llegar a su destino, como la base que lo protege de toda la cuestión. O sea, dentro de la base hay otra base, es como una ciudad que está como infectada, casi estilo Fallout. Fallout es lo que lo van a cacharro algunos que juegan los jueguitos de día de hoy. Entonces, ¿qué les voy a mostrar primero que todo? Primero que todo, vamos a ver esta revista, Mundo Atari. Esta es la Mundo Atari número 5 del año 87, ¿ya? Que es la Grátula, en aquellos días cuando yo estaba tirado de guata esperando que llegara la revista, abría la puerta y me encuentro con esto. Un Fórmula 1. Y aparte del Fórmula 1, un pendejo al lado que está jugando, está jugando con un simulador. Esa hueá no es un simulador, es un platillo. Y más encima tiene un Apache, un Quickshot Apache al lado. Y al lado está jugando The Last V8. ¿Y qué vino a la mente? Tengo que tener ese juego. Obviamente me lo conseguí. Sin embargo, en la parte de videomanía de la revista Mundo, Tariq editaba siempre al final, no me interesaban todos los caracteres que venían en la revista, porque dentro de todo la revista te enseñaban cómo programar el juego de basic. Y describí. Cacha, está el juego saltando una isla que lo tipié entero un día de la época del Novo World. Del Last V8. Ya pues, el juego de este mes es sin duda alguna el más complejo de los que hemos comentado en la corta historia de Videomanía. Obviamente el juego es ultra brígido, es súper difícil. El auto es de cartón. Como los anteriores, participará en nuestro evento de videojuegos para el cual ya están abiertas las inscripciones. ¿Cachai? O sea, en ese tiempo ya tenían, hacían competencia de videojuegos en el año 87 y mucho más, obviamente. Pero esto ya era Tariq. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en el jueguito del recuerdo? Lo vamos a terminar. Lo vamos a terminar como hemos terminado un montón de juegos. Este se nos va a sumar esta noche a la lista de juegos terminados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro joystick. Nos vamos a dirigir aquí. Vamos a eliminar nuestra música de fondo tan linda que había puesto. Y nos vamos a ir al juego. Les voy a mostrar un poco más o menos del juego. Ya. Dice ya, presiona la barra espaciadora para partir. Nos vamos a encontrar con esa gráfica, ese gráfico horizontal que hice de las V8 que va a estar siempre ahí. Nunca sale. Este es el monitor. Ese monitor que nos va a mostrar cuando cae la bomba. Y al lado tenemos el tiempo, la gasolina, el turbo, el escudo, las velocidades del auto. Vamos a hacer como una pequeña demo para que vean cómo es el juego. Vamos a partir apretando el botón. Ya aquí estamos con nuestro otro gol de Chile. Está jugando con Colombia, Ecuador, no sé con qué. Ya. Aquí estamos con nuestro auto. Es lo mismo. Disculpen por la distracción. Entonces si se fijan parte como una musiquita. Ya esta es la música del juego que no es tan mala. Y fíjense. Voy a tocar una puntita de esa piedra. Y perdí. Y parte todo no. El auto es de cartón. Obviamente. No sirve de nada. Entonces, tenemos que llegar rápidamente a la base para que, o sea, tenemos que ir rajado. Para que la bomba cuando caiga no nos mate. Y aparte, weón, de evitar que el auto caiga, weón. Si el auto espenca, weón. No sé qué tanto. Yo me acuerdo que cuando pendejo miraba ese auto y dice, pero si el auto va a detenerte una metralleta, weón. No tiene nada. Tenés que puro apretar cuea. Vamos a ver qué pasa. Vamos a probar suerte en llegar al segundo level. Vamos. Y ahí partimos rajado con nuestro super del AS V8. Vamos tomando un poquito de velocidad. En esta parte yo igual me la sé más o menos, así que podemos tener confianza en que lo podamos pasar primer nivel al menos. Entonces, se supone que en este primer nivel vamos rajado, llegando a la base, protegiéndonos de esa bomba que viene cayendo. Que en algún momento nos van a indicar en nuestro monitor de que la bomba ya está por aproximarse. Ahora también el monitor nos está indicando que estamos a tres kilómetros de la base. Para poder salvarlo. Aquí, después de este palito, nos vamos rajado. Vamos para abajo. Ahí doblamos. Y doblamos por aquí, que viene un puertecito. Y después nos vamos derechito. Perfecto. Doblamos acá. Ahí viene la bomba. Nos salvamos. Bueno, no me queda nada de tiempo para llegar a la base. Si se fijan es para la caga. Muy poco tiempo. Ya, aquí estamos como en una ciudad, ¿cachai? Estamos como en una ciudad que ya tiene varias zonas. Zona A, B, C, D, E, F, G. Pero que es lo que pasa es que esta ciudad está llena de radiación. Ya, entonces lo que tenemos que tener cuidado es que andamos mucho rato sobre esa radiación. Para que el chill del auto, como pueden ver, hay una parte que dice chill. No caiga y el auto no explote. Y aquí, fíjense. Ya, ahí. Ahí había radiación. Ya que tenemos que doblar. Rápidamente. Acá. Y aquí rajado. Rajao, por favor. Vamos. Vamos que se puede escuchar. Vamos, 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 vamos. Dobla. Correa. Rarito. A la derecha. Y vamos. Llegando, llegando, llegando. Subimos acá. Ya la radiación yo ya sé que se acabó. Y aquí llegamos a la base Side Bass. El B8 está salvado en la Side Bass. Y parte de nuevo. Y eso era de las B8. Eso era el famoso jueguito de las B8. Ustedes dirán, que esa weá. Es un reto. Jugarlo con un joystick de Atari. Era ultra brígido. De la weá. Jugando costada caleta. Y más encima con una vida. Complicado. Además, que tenías que memorizar el mapa del segundo level. Así que bueno, estimado. Eso era más que todo de las B8. No sé qué más puedo comentarles sobre este jueguito. Porque no hay más que ver. Más que todo la gráfica. La gráfica era como impresionante para la época. Claro, porque veis el vehículo ahí diseñado. Te encontrás ahí con ese montón de chambonadas. Que está el monitor. Está la velocidad del tiempo. Está prácticamente Batman manejando el vehículo. El batimódil poco. Entonces, es cierto. ¿Ya? Espero que les haya gustado este pequeño review. De Support The Last V8. Que en su tiempo a mí me... Me impresionaba. Me impresionaba el... El preguntarme de dónde saco... El platillo para poder manejarlo. Era un plato un poco. Y eso pues estimado. Oye, quiero darle gracias a todas las personas que se han suscrito al canal. Dale, dale. Suscríbete al canal. Quiero darle gracias a esos amigos de Islas Canarias. Que han mandado saludos. También he colocado ahí esos mensajes. A los amigos que por ejemplo también de Argentina. Que han mostrado unos videos. De cómo se cargaba el Atari. Qué espectacular el video. Me trajo muy buenos recuerdos. Escuchar el Stack Turbo de la casetera. En la... Una XC12 tenemos acá. Tengo otra también por ahí guardada. La más larga. Me acuerdo que era la nueva. Así que le quiero agradecer a todos. Después me voy a dedicar. Vamos a hacer un video. Donde voy a... A responder algunos mensajes que han colocado. Y comentarle a algunos amigos. Que se han suscrito al canal. De algunas preguntas que me han hecho. Así que bueno. Eso es más que todo. Lo que les quería mostrar esta noche. Espero que estén bien. Y no dejen de ver el canal. Ni suscribirse. O díganle a alguien que se suscriba. Si quiero que el canal surja. Ya estemos. Que estén bien. Cuídense. Nos vemos en otro Jueguito del Recuerdo.